Recrear el espíritu de las fallas a través de los fogones. Es el objetivo de 5 días 5 sabores, la nueva campaña presentada por Amstel en la que 5 afamados cocineros valencianos elaborarán una tapa para cada jornada festiva. Un homenaje a los sentidos que podrán degustar las primeras 500 personas que se acerquen al Casal Amstel, situado en el mercado de la tapinería. Así lo indica Clara Casanova, marketing manager de la cervecera. Lo único que tienen que hacer es reunir 5 de esas etiquetas de la edición limitada, venir al Casal Amstel de Tapinería entre los días 15 y 19 de marzo, entre las 12 y la 1 y media del mediodía, enseñarnos esas etiquetas y podrán degustar y deleitarse con estas 5 espectaculares tapas que hemos realizado junto con 5 expertos de la fiesta, 5 invitados de lujo y otros 5 cocineros valencianos de reconocido prestigio que han hecho posible que todos los valencianos que se acerquen puedan degustar esta maravilla. Los chefs estarán acompañados por un representante de las fallas para conseguir ese sabor único en cada tapa que se ofrecerá en las diferentes jornadas de la fiesta. El pirotécnico Gori ha sido uno de los encargados en transmitir sus impresiones a los creadores. Pienso que vas a ver a la hora de probar el significado que tiene la tapa de cada día. Un cóctel de cocineros, falleros, pirotécnicos y artistas valencianos que capta perfectamente la esencia de estas fiestas. El cocinero Jorge de Andrés, dos estrellas Michelin y formador de la Escuela de Hostelería Gambrinus de Géinec en España, explica su creación. Decidimos que nuestra tapa sería Muñoldor. Empezó luego el proceso creativo, como tenía que ser, y empezó rescatando el oro de la cocina, que para nosotros no es otro que el huevo. Hicimos una típura, la típura hecha con cerveza. Amstel ha elaborado una edición especial para estas fallas 2015. Una cerveza que se viste de gala con un nuevo diseño para cada día festivo y que es la compañera ideal para disfrutar de estas delicias.